En este espacio nosotros hablamos mucho de la Cámara de Cuentas y de los órganos de control específicamente y los procesos que tienen que ver con casos de corrupción. En esta semana el Senado de la República ha aprobado la modificación a la Ley de la Cámara de Cuentas, que es una ley que ya hace un tiempo se ha pedido específicamente que se apruebe, esto a raíz de que se creó una comisión bicameral, tanto integrada por diputados como por senadores, donde se estuvo analizando la iniciativa, especialmente porque hemos visto lo que ha ocurrido en esta Cámara de Cuentas y las situaciones que se han presentado, que de hecho su propio presidente ha planteado que hay algunas cuestiones que en la ley se deben de modificar, es decir, el reclamo también social de que las acciones de la Cámara de Cuentas pues también tengan más fuerza, algunos aspectos que hay que mejorar, hemos visto procedimientos judiciales donde también se cuestionan algunos aspectos de los informes de la Cámara de Cuentas, entonces esto ha generado obviamente la necesidad de que se plantee la modificación de la ley y uno de los aspectos que se ha dicho en este procedimiento y es en términos personales, a mí me ha llamado mucho la atención, he empezado un proceso de consulta precisamente referente a este aspecto porque si estamos buscando mejorar lo que es la Cámara de Cuentas y al presentar ya un proyecto de ley que en cierto modo comience a generar un ruido, que también me ha llamado la atención, que no he visto a personas duchas y que conocen el derecho administrativo y también las funciones del Estado un poco preocupada por este tema. Ha de ser que probablemente como hemos tenido unos días de muchos debates y de otros temas que han generado y han llamado la atención de la población, pues las personas no se han tomado el tiempo de revisar este proyecto de ley. En los medios de comunicación, y quiero compartir con ustedes la publicación que se hizo en uno de los medios de comunicación tradicional, podemos ver la publicación que hizo el periódico Diario Libre de manera más específica, lo compartimos ya con el director, si lo pueden poner en pantalla para ustedes tener un poco el contexto de lo que les estoy diciendo referente a esta resolución. Y es que el Senado aprobó la ley orgánica, si me pueden ayudar por favor con ese enlace que compartimos hace un momento, de que el Senado aprobó la ley orgánica de la Cámara de Cuentas en una primera lectura, que es el proyecto de ley, es un proyecto de ley, no, no es este, es el otro enlace que le compartimos, exacto, el enlace del proyecto. Y la nota de prensa, o sea, la nota del periódico hace un énfasis en ese elemento, que dice que esta nueva ley o este proyecto de ley permite que lo que haga la Cámara de Cuentas sean evaluados por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejoras de las prácticas profesionales. De manera muy específica, dice, este proyecto de ley que establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán electos por un periodo de cuatro años, además de que las auditorías internas y de control de calidad técnica y ética de procedimiento podrán ser evaluados por un órgano similar internacional para asegurar el cumplimiento del ordenamiento y mejoras de las prácticas profesionales. Ahora sí, quiero poner el otro documento que yo extraje del proyecto de ley, básicamente la parte donde se contempla este aspecto que acabamos de mencionar hasta un momentito. Este es el proyecto de ley y en la página, especialmente lo que corresponde al artículo 60 de este documento en el párrafo quinto, que es de manera ya muy específica el que hace referencia a esta acción que podrían llevar a cabo los informes de la Cámara de Cuentas que se han propuesto. En términos personales, a mí me llama poderosamente la atención. Podemos irnos a la página 2, exacto, la segunda. Podemos bajar el documento, ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Dice el párrafo sexto. Las auditorías internas y de control de calidad técnica y ética de los procedimientos de la Cámara de Cuentas y sus informes podrán ser evaluados por un organismo par o similar a nivel internacional con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los procedimientos y mejoras de las prácticas profesionales internacionales. ¿Por qué les hago referencia a esta situación o a lo que plantea este documento de la Cámara de Cuentas? Genera confusión. No estoy diciendo en términos personales que probablemente sea algo negativo, pero a prima fase, pues genera un nivel de preocupación de cómo los informes o una auditoría interna y auditoría de gestión técnica, que es lo que plantea el documento, que serán elaborados por la Cámara de Cuentas, pues tendrán que ser evaluados por organismos internacionales o subdependientes. En el sentido, y de manera muy específica lo digo, porque hasta donde tengo conocimiento, no hay un organismo, digamos, de manera formal, estilo Naciones Unidas o la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por citarle alguno, en ese contexto, con que tengan conformados, digamos, tribunales, y en el caso ya específico de la Cámara de Cuentas, que sean órganos de control, de supervisión, de fiscalización creado en ese contexto. Entonces, al no estar claro esa situación, a mí me genera un poco de dudas, que se contemple dentro de esta normativa de la Cámara de Cuentas, pues que sus informes, sus auditorías, sean evaluadas por organismos externos, sobre todo porque la Cámara de Cuentas es un órgano autónomo en la República Dominicana, que tiene su fuerza e independencia de ley basada en la Constitución, es decir, que no hay un órgano superior a la Cámara de Cuentas en términos de control y fiscalización. Entonces, ¿cómo un organismo internacional va a poder revisar lo que haga la Cámara de Cuentas y qué fuerza de ley, podríamos decir, va a tener en República Dominicana cuando el máximo organismo en ese sentido, y lo que reconoce la República Dominicana, a través de su Constitución, es la Cámara de Cuentas? La Constitución, nosotros sabemos que los convenios internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución, podríamos decirlo en ese sentido, es decir, no son mayores, no son inferiores, sino tienen la misma fuerza de ley, pero en lo que respecta a los órganos de fiscalización o de control, hasta este momento yo no he visto, no he encontrado, de que haya uno de manera general que se haya creado para este sentido. Existen sí las normas internacionales de auditoría, los organismos o las reglas que están creadas precisamente para verificar todo este procedimiento que se cumpla en las auditorías. Ahora, lo que me genera un poco de duda en ese contexto es el poder que tendrá un organismo similar a nivel internacional, es decir, que si estuviésemos hablando de otra Cámara de Cuentas, de un país distinto a la República Dominicana, podríamos poner un ejemplo de alguno en Colombia o en Panamá, qué sé yo, por citar algún ejemplo parecido como este, podría revisar entonces lo que haga la Cámara de Cuentas o lo informe en la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué poder o qué fuerza de ley va a tener esa situación? ¿Qué va a implicar también en los procedimientos que está llevando a cabo o estaría llevando a cabo la Cámara de Cuentas al momento de realizar alguna investigación o alguna auditoría? Ustedes saben que se toma tiempo para llevarse a cabo una auditoría dentro de la Cámara de Cuentas. Algunos pueden tomarse un año o dos años, dependiendo cuál sea la necesidad, si es el informe especial, aunque en este caso habla de manera muy específica de auditoría interna y los informes técnicos, pero genera un poco de ambigüedad y preocupación. Yo invito al Senado de la República e incluso a la propia Comisión y a la Cámara de Diputados a que revisen ese párrafo, a que revisen específicamente este párrafo, porque si bien lo, y se ha planteado, de hecho, Hanel Ramírez, el presidente de la actual Cámara de Cuentas, ha dicho que quiere que las auditorías que se han hecho o que hizo la pasada Cámara de Cuentas, pues se ha sometido a un filtro para ver si cumplieron con las reglas de auditoría o las reglas internacionales de auditoría, que esto se puede hacer. Ahora, una cosa es verificar que el cumplimiento de las reglas internacionales de auditoría y otra es a poder revisar las auditorías de manera íntegra en el sentido de establecer tal vez si es su validez o no su validez, que también eso genera un poco de confusión y preocupación. Entonces, yo creo que la Comisión del Senado, o no la Comisión, ya el Senado de la República lo aprobaron en primera lectura, asumo que debe de haber una segunda lectura, en esa segunda lectura que el Pleno del Senado de la República, pues que se aboque a revisar esa parte que no está muy clara. O sea, puede tener algún nivel de ambigüedad. Y digo algún nivel de ambigüedad porque nosotros que hemos seguido procesos judiciales, procesos en los tribunales, sabemos que los abogados o las partes se enganchan de cualquier ambigüedad que haya en una normativa para hacer una solicitud. Suponga usted que hay una auditoría que la Cámara de Cuentas remita a una autoridad judicial, en ese sentido a la PETCA, y la PETCA lleve a cabo un procedimiento, un proceso, un caso de corrupción, y en medio de ese caso de corrupción la parte imputada diga ah, no, yo quiero que el informe de la Cámara de Cuentas sea revisado por un órgano internacional, porque yo tengo dudas de que la Cámara de Cuentas llevó a cabo una efectiva o cumplió con las reglas que establecen las normas internacionales para las auditorías. Entonces, si eso se da en un proceso judicial y la ley lo contempla y que la parte que lo sugiera diga, y esto lo hago amparado en el artículo 60, párrafo 5 de la nueva ley de la Cámara de Cuentas, que dice que las auditorías pueden ser revisadas o los informes pueden ser revisados por un órgano internacional par o afín en ese sentido, pues yo quiero que esta auditoría sea revisada. Si eso ocurre, el tribunal no le va a quedar de otra de suspender ese procedimiento y entonces se esperará que un organismo internacional revise esa auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero, ¿qué pasará? Nosotros tenemos plazo máximo de duración de proceso en República Dominicana y hasta tanto esta parte no se cumpla, el juez va a tener que suspender la continuación de ese procedimiento y el plazo va a seguir corriendo. Y una vez el plazo siga corriendo en ese sentido, pues ¿qué va a pasar? Si llegan los cuatro años máximo y ese organismo internacional no haya emitido una resolución o una definición respecto a esa solicitud de revisión de la auditoría que se le ha hecho, pues el tribunal no le quedará de otra de decir bueno, este proceso se suspende porque no fue la parte imputada que provocó que el proceso fuera alargado, sino que es una situación que se debió que es ajena tanto al tribunal y a la parte que está siendo imputada y por ende entonces se declara la extinción del proceso penal. Yo estoy poniendo un panorama muy feo y yo siempre pienso en lo peor en ese contexto porque hay que ver todas las posibilidades. Y por eso quisiera que el Senado de la República hiciese hincapié o revisasen la redacción de ese párrafo que probablemente el fondo no sea malo, sino la manera en que está redactado el contenido de ese mismo párrafo que puede generar algún tipo de ambigüedad o algún tipo de interpretación por parte de quienes no redactaron el documento, que no formaron parte de ese proceso y que simplemente son responsables de la aplicación del mismo. Entonces yo lo que sí quisiera, y vuelvo y reitero, no es que estoy diciendo que la redacción está completamente mal, pero sí puede tener alguna ambigüedad, puede tener a una interpretación medalaganaria o puede permitirse desbordarse de lo que probablemente el legislador busque hacer en ese procedimiento. Entonces todavía estamos a tiempo, todavía el instrumento está en el Senado de la República, todavía se pueden hacer modificaciones, es decir, que está dentro del plazo, en la Cámara de Cuentas, vuelvo y reitero, está en el ojo público, las personas estamos interesadas en todo lo que pase ahí adentro y todo lo que ocurra en torno a la Cámara de Cuentas. Entonces es importante que ese párrafo quede muy claro y que las personas, tanto el que va a tener que aplicar la ley como el que es subyúdice, es decir, nosotros o cualquiera que sea funcionario público de manera muy específica, entonces tenga claro lo que quiera decir el legislador en torno a este elemento que forma parte de esta nueva ley de Cámara de Cuentas. Y quiero volver otra vez al documento, señor director, para que la gente pueda entender junto conmigo y podamos leer de qué se trata y por qué estoy llamando la atención en el día de hoy en este párrafo que contempla la Cámara de Cuentas en este proyecto de modificación de ley y yo me voy a permitir ir al párrafo base, es decir, vámonos a la página anterior donde dice artículo 60 en la parte final, para que ustedes lean junto conmigo en la base de ese documento. Sí, era el mismo documento que teníamos en pantalla, es decir, la primera hoja de ese documento dice, clase de control externo, ese es el artículo base, artículo 60. La Cámara de Cuentas realizará el control externo mediante auditorías financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales, forenses, informes e integrales, informáticas e integrales, debiendo los servidores responsables de su ejecución en todos los niveles jerárquicos, cumplir las leyes disponibles, reglamentarias y normativas aplicadas en el Código de Ética y de Auditoría Gubernamental. Ese es el párrafo base. Entonces, el párrafo del artículo 60, el párrafo sexto, que es el que, digamos, tenemos el marco de ley inicial y todas las otras cosas que se derivan de ella. Entonces, en el párrafo seis, que es el que, vuelvo y reitero, que llama poderosamente la atención y que invitaría al Senado de la República, a los senadores, también a los diputados, a que se revisen cómo está redactado el texto y cómo puede generar algún nivel de ambigüedad. El párrafo sexto de ese artículo 60 dice, para las auditorías internas y de control de calidad técnica, es decir, control de calidad técnica y de procedimiento de la Cámara de Cuenta en sus informes, podrán ser evaluados por un organismo par o similar a nivel internacional con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los procedimientos y mejores prácticas profesionales e internacionales. Esto, vuelvo y les digo, he consultado al respecto, algunas personas, pues, válidamente, como me generó preocupación a mí, me han manifestado que se puede mejorar la redacción de ese artículo para que no sea malinterpretado, no sea ambiguo, no sea medalaganario, es mejor que quede claro, que quede perfectamente claro establecido. La Cámara de Cuentas, los informes de la Cámara de Cuentas, pueden, con el acompañamiento de organismos internacionales que están establecidas las normas de auditoría internacional, perfectamente pueden ser evaluados en ese sentido, pero que el informe de la Cámara de Cuentas sea evaluado, ya darle potestad a un organismo internacional o un organismo par de la Cámara de Cuentas de que pueda revisar los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas, pues, perfectamente tiene que estar claramente establecido en esa normativa o en el reglamento de aplicación, porque supongo que también probablemente tendrá que realizarse el reglamento de aplicación de la ley de Cámara de Cuentas, si es que la tiene. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar esa revisión? ¿Cuáles son los procedimientos para solicitar esa revisión? ¿Cuáles son claramente establecidas las técnicas o los tiempos o los momentos en que se podrá hacer? ¿Qué organismo, cuando estamos hablando de pares, de cuáles de manera muy específica? En la mañana de hoy me mencionaba, por ejemplo, un proyecto que se hizo en Guatemala, pero que ya no existe, que es un organismo de acompañamiento que creó Naciones Unidas, pero que fue precisamente desde el Ministerio Público para acompañar los procesos judiciales que tengan que ver con casos relacionados a corrupción y que se le daba un acompañamiento en términos de fiscalización. Eso se creó, pero ya eso no existe. Es decir, ¿de qué organismos internacionales más específicos ya estaría hablando este proyecto de ley y cuál sería el proceso, o sea, cómo es el procedimiento? Yo siento que ese párrafo genera confusión. A mí, en términos personales, me genera muchísima duda. Lo he consultado y hay quienes también entienden que tiene un poco de ambigüedad y que lo que corresponde en este caso es que el Senado de la República revise esa parte de este artículo, este párrafo de manera muy específica del artículo 60 de lo que es la nueva ley de Cámara de Cuentas para que no tienda a una interpretación o una confusión y pueda generar efectos contrario a lo que el legislador de manera específica está buscando subsanar. Entonces, yo creo que esto es importante y quería compartirlo con ustedes en el día de hoy prometiendo que vamos a seguir profundizando los datos, vamos a seguir las consultas respecto a este elemento y que si hay que promover efectivamente que el Senado de la República haga esta revisión, pues que se haga, porque queremos una ley de Cámara de Cuentas lo suficientemente robusta para prevenir las cosas que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, un órgano que es infuncional, que hasta este momento los conflictos personales o intereses particulares lo han mantenido paralizado. Tenemos un órgano pasado que ha sido investigado y está siendo investigado por el Ministerio Público por entender que sus auditorías fueron maquilladas y que eso es gravísimo. Y creo que probablemente lo que se busca subsanar precisamente con este artículo 60 donde dice que verificar que si cumple con los aspectos técnicos es garantizar que la Cámara de Cuentas no haga auditorías maquilladas, que es lo que no quiere la ciudadanía. Queremos un órgano de control interno que responda a los intereses de la ciudadanía, un órgano de control interno que pueda hacer un trabajo que efectivamente sea valorado, que sea veraz, que sea real y que no pueda ser refutado en el sentido de que se apegue a la realidad. Si hay irregularidad, hay irregularidad. Si no hay irregularidad, no hay irregularidad. Pero que lo que haga el órgano de control, que es la Cámara de Cuentas en ese sentido, pues se apegue y se acoja a los procedimientos internos e internacionales, las reglas básicas establecidas para los temas de auditoría y sobre todo en lo que tiene que ver con auditorías técnicas. Señor director, hacemos una brevísima pausa y al regreso tenemos más en La Cosa Como Es.